Tairanto Sommashu Brosatsu, o mejor conocido como Super Smash Bros. En esta entrega para la Wii, el sucesor de la Super Smash Bros. Mio, llegaba el Super Smash Bros. Brawl. Precisamente en el año 2005, Masahiro Sakurai se puso en mente para poder crear la nueva entrega que en los próximos 3 años, se vendría precisamente el 31 de enero del 2008 en Japón. Sale este juego legendario, una tercera entrega del Super Smash Bros. El cual vendió más de 13 millones de copias. Y pues, como ustedes ya saben, el Super Smash nunca deja nada que desear. E incluyó nuevos personajes, tales como el Solid Snake, de la serie de Metal Gear. Y Sonic, de Sonic Hedgehog, de SEGA. Personajes legendarios quedarán en nuestra memoria. Y obviamente, los personajes habituales como el Mario, el Luigi, el Kirby, el Pikachu, Zelda. Y más personajes que estaban incluidos en la entrega. Recibió críticas positivas, recibiendo elogios respecto a su capacidad para entretener. A pesar de las críticas relativas a sus tiempos de carga. Las melodías del juego, que fueron compuestas gracias a 38 compositores especializados en videojuegos. Y recibió una calificación de un 93% en Metacritic. Y de un 92.75% en Game Rankings. Bro fue calificado como el mejor videojuego de lucha del año en 2008. Y en 2010, el juego fue incluido como uno de los títulos del libro 1001 videojuegos a los que hay que jugar antes de morir. Y también se considera uno de los mejores videojuegos jamás creados. A partir del 2023, es el octavo juego de Wii más vendido de todos los tiempos. Con más de 13 millones de copias, como ya se los mencioné, en todo el mundo. Le siguen Super Smash Bros. para Nintendo 3DS y la Wii U en 2014. Y bueno, eso fue todo un poco acerca de la historia del Super Smash Bros. Brawl para la Wii. Recuerden que si les gusta este tipo de review, ustedes me lo pueden hacer saber ahí en los comentarios. También pueden apoyarme con un like, suscribiéndose y compartiendo este video. Si quieren que haga de otro tipo de juego o de alguna otra consola, háganmelo saber. Así que hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!